En pie, camaradas, y siempre adelante, cantemos el himno de la juventud, el himno que canta la España gigante, que sacude el lluvro de la esclavitud. El Saber y Fernando, el espíritu impera, moriremos besando la sonada bandera. Nuestra España gloriosa fue la vencia del ser, la nación poderosa que jamás, y el sol en el cielo, el sol de justicia, y una nueva era, aviante amanece en nuestra nación, y ordena en los aires la pura bandera, y ha de ser el signo de la detención. El Saber y Fernando, el sol de justicia, y una nueva era, aviante amanece en nuestra nación, Música La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días